Soy yo el que debería disculparme contigo, por el hombre que fui, lo mucho que te hice sufrir. A veces, me quedo despierto de noche, tan solo preguntándome cómo tuve tanta suerte de que te quedaras conmigo. Me quedé contigo, porque siempre vi en ti, al hombre que eres ahora. A mí, cuando me mueres, me mueres tiempo de que sigas en mí. Necesito que pelees mi batalla por mí. Hemos llegado muy lejos y vamos a seguir hasta el final, y vamos a quitar ese cáncer de tu cuerpo. Te amo muy carajo, y voy a pelear.